el otro el otro vídeo o gente que comentó creyente y tal y bueno los típicos comentarios y tal y era como que nosotros no sabemos nada de la iglesia no sé qué no sé cuánto y cabello decía bueno si quieres hablamos de realmente la iglesia porque nosotros hemos pasado como de puntillas pero si queréis pues hablamos lo que hay que hablar sabes si podríamos hablar del apedo no en la iglesia que ojo ojo que no es que haya sido uno no es que haya sido una persona o dos no no es que ha sido toda una red de todo un entramado durante años y años y años la cantidad de niños que hay ahí abusados y con unos traumas que ya no son niños claro ya son adultos es que es lo que hablamos es que son muchas cosas en la iglesia no es bueno y las cruzadas y cuando en el nombre de dios se han hecho muchas cosas y muchas barbaridades si sabes entonces vale entonces no vamos a hablar no vamos a decir que que el la iglesia católica vamos es intachable tiene unas ideas o sea que se adaptan a los tiempos que corren o sea vamos a hablar o sea son tiene 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 años tienen años y no no evolucionan no 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 evolucionan y si y si y si y si evolucionan lo hacen de manera muy lenta y realmente tampoco se se ha solucionado mucho o sea la mayoría durante mucho tiempo y bueno ahora con el no se ha castigado parece que la cosa está un poquito más así pero bueno pero tampoco puede hacer mucho o sea al final no y a muchos de ellos no se han hecho muchas cosas joder y tanto pero que quería decir que a muchos de ellos se les ha protegido para que no saltara para que no saltara el escándalo pero en lugar de estar en la cárcel estas personas están en un retiro están en un retiro protegidos hay es que su 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 condena vecina su castigo es que ya no pueden ejercer más vaya vamos es que claro son muchas cosas que tampoco nos vamos a poner aquí porque ya hemos dicho que al final respetamos la creencia no la institución no la iglesia pero si la gente que bueno que cree en la bondad de esto todavía que pasa es que es lo que decimos no nos podemos llevar a nuestro terreno ni cambiar las cosas como nosotros queremos y nos apetece sabes al final bueno hoy el papel de la mujer en la iglesia o sea al final el papel de la mujer en la iglesia es de de sierva si alguien ver el vaticano alguna monja habrá para servir el té como aquel que dice para servirles a para hacer las cosas de de casa entre comillas no creo que vamos le den voz y voto a mujeres dentro de del vaticano alguna si le da dando misa sí o alguna o alguna papá alguna mamá de roma alguna mamá sota es que claro es que de verdad es que es que de verdad es que te te paras a pensar y dices en serio o sea que sí que estáis ahí que no hacéis daño pero pero no vamos a tirar de bueno y no hacéis daño pues bueno sabes bueno mientras estén ahí en su en su sitio claro no eres un niño no sé dónde escuché no si lo dijo no sé si lo dijo que antiguamente las mujeres que que pensaban que eran brujas las tiraban como las hundían y se suponía que sí hay sí que si flotar si flotar bueno que si salían eran eran brujas porque no acaban saliendo y si se quedaban dentro pues no eran brujas pero se morían o sea al final era como o sea daba igual al final por ser mujer morías ahogada da igual si fueses bruja no fueses bruja y a día de hoy tú crees que había brujas la la mayoría de porque a mí me gusta mucho por ejemplo leer sobre salen y he leído varios libros diferentes varias versiones pero siempre se coinciden lo mismo al final unas niñas que vivían en el miedo de la de lo que les inculcaban de la religión y del castigo y del pecado y del no sé qué del no sé cuánto sucedieron unas cosas y para protegerse empezaron a echar la culpa a todo aquel que sabes pues pues fulanita y venga todo el pueblo a por a por fulanita porque era una bruja entonces las niñas descubrieron ahí un poder niñas adolescentes descubrieron hay un poder en el que dicen jolín pues entonces me puedo cargar yo a cualquiera que me caiga mal y vecina hicieron una escabechina en el pueblo hicieron una escabechina empezaron por las mujeres luego ya siguieron mujeres y hombres tuvieron que venir a poner freno porque ya era como hombre por favor pero que se está pero aquí que se está permitiendo y entonces fue cuando ya se envió una carta y un de esto y dijeron esto se frena aquí y oye como si no hubiera pasado nada porque decían que eran brujas brujas y brujas y ya está ahí de repente empezaban estas chicas a me posee no sé qué si tiraban al suelo en plan así como un ataque de histeria y quién ha sido pues está la otra la otra que me cae mal y se las cargaban a todas o sea que mucho ojo lo que lo que ha pasado con con todo esto porque muy fuerte muy fuerte lo que se ha hecho a lo largo de la historia esto no son cuentos estos son cosas reales que han sucedido sí sí por eso que es lo que hablamos que bueno vamos a dejarlo ahí es que bueno ya lo ya hay y si y si nos vamos al refranero hay uno que dice con la iglesia hemos topado y eso es por algo al final es que bueno es un tema muy delicado que al final estos vídeos ayudan poco por el final lo que creen que abren son melones y lo que hacen es quedar en ridículo porque al final es que soy creyente creyente en que en lo que tú quieres creer claro y te anda la biblia y las engancha como era gratis y ahora te crees que ya eres católica creyente a mi manera y cuando a mí me da la gana yo creo que esto a la gente que cree realmente tampoco creo que les haga mucha gracia que se se hable así no sea bueno pero yo esto no es bueno pero yo esto tampoco bueno entonces en qué crees al final ya al final es eso es estar acompañada en casa y dar imagínate jorge me ha llegado a una una promo de fibia vamos a dar gracias al señor gracias señor al final tú puedes dar gracias y te libras de un accidente o algo muy heavy no y que ya no sabes a quién decir gracias de término gracias pero por cosas buenas normales que te pasan además según ella la gente buena le deben de pasar cosas buenas no madre mía la cantidad de gente buena que le han pasado cosas malas y que son castigos yo con eso mi abuela que es muy creyente muchas veces pasó una desgracia así muy heavy en la familia y y que yo le decía abuela y por qué y por qué claro es que no sabía y me dijo me viene a decir como diciendo no te puedo decir porque ni ella misma tenía tenía explicación y esto falleció un hijo de un primo de mi padre con 16 años en un naciente de coche estaban probando un coche para un rally y con tan mala suerte que se salió de la carretera y se dio un golpe en la cabeza entonces se quedó seco y claro cuando pasó todo aquello era como yo le decía pero por qué por qué por qué ha pasado esto bueno por la hora elegido para y le dije a esa abuela como no como esto no tiene explicación no esto no tiene explicación no y me dio la razón y gesto no hay no hay no hay ser superior ni humano que que esto esté en sus planes y como eso muchas cosas no que pasan en la vida pero pero por eso te digo al final con todo lo que pasa en la vida con todas las desgracias enfermedades pandemias plagas de todo aún así se sigue creyendo y se sigue justificando al final se le da un poder al ser superior que parece que elija todo esto y que envíe las cosas porque sí y no es así las cosas pasan porque tienen que pasar casualidades el destino lo que sea pero aún así nos seguimos encomendando porque te pase algo bueno en la vida sabe te quiero decir si es que es una yo creo que tienen ahí un nicho es o sea cubre un una falta en general de la gente esa necesidad de creer en algo pues como los amuletos o como tiene esa cubre esas necesidades de la gente de a pie y muchas veces recurre la gente cuando tiene un un problema en su vida muy grande o cuando le ha pasado algo muy fuerte porque yo me acuerdo cuando hace hace poco hablamos de este tema que es de una una actriz de telenovelas mexicana que hizo también la la famosa serie esta de rebelde sabes no me acuerdo ahora del nombre de verdad esta chica pero bueno ella explicaba que como su madre la había metido desde bien pequeñita a actuar y había estado explotada pero explotada de una manera muy bestia manteniendo a la familia no sé qué y todo dependía de ella siendo muy pequeña yo creo que desde los 9 años hasta los 16 o 17 que creo que se retiró y bueno ella explica que era tal el nivel de esclavitud vale ahí no se respetaba ningún derecho del menor ni absolutamente nada y ella explica cómo ella pensaba tiene que haber algo más ella decía no puede haber no puede ser así la vida no puede ser es imposible y entonces en ese momento pues llegó los testigos de jehová y ella se hoy en día es testigo de jehová porque llegaron en un momento vulnerable para ella sabes lo que te digo en un momento en el que ella estaba desesperada y no sabía que o sea no se podía creer que ella conocía a personas que tuviesen una vida normal y ella hubiese venido al mundo para esto sabes para estar únicamente trabajando 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 esclavizada sin poder ponerse enferma sin nada y todo para mantener a su familia no entonces quiero decir que muchas veces pues bueno la gente necesita creer en algo bueno es que cuando a ti la ciencia no te da solución la humanidad tampoco y tan tienes que buscar o sea por salud mental tienes que buscar algún sitio donde descargar o encontrar una no sé encontrar un cajón donde meter esos sentimientos donde gestionarlos y como no hay manera humana de gestionarlos pues pues lo haces lo haces por ahí sí 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 es que al final si la ciencia tuviera respuesta para todos y los seres humanos también la tuviesen pues no necesitaríamos la religión sí y la religión sana entre comillas y que tú estás en un hospital te desampara la ciencia te desampara los cuidados que te puedan dar pues te comiendas a dios y que sea lo que quieras es que lo dice ya el sí el refrán español o sea no tiene más sí sí totalmente es así pero bueno pero también te digo que jesus tampoco está para que le des gracias por una publicidad de finbía o para que le des sabes al final es como no sé tú dime cada día o sea al final es una relación tóxica no cada día y cada día cada día cada día cada día y a todo dale gracias imagínate estar allí y el jesus y el jesus da gracias jorge y el otro gracias jesus gracias o sea tú imagínate que a todo tengas que agradecer o sea agradecer solo a tu trabajo no si le va bien el tema de la ropa pues no la agradezcas a jesús agradezcas a tu esfuerzo no es que al final también es poco es poco o sea cree en tu trabajo en tu esfuerzo en tu en tu todo no no sé pero no en darle las gracias a jesús por ejemplo de que te ha salido a publicidad o en tu negocio te va bien no es que a mí me parece surrealista yo yo eso no creo que sea así que ella a cada momento le esté dando gracias yo creo que ella lo ha querido aquí exagerar ya lo mejor hacen lo típico de siempre que cuando te pasa algo muy 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 bueno ay gracias 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 señor gracias señor sabes y ya está yo creo que yo creo que en eso se basa su su fe sabes pero que quiero decir también que jesucristo de existir estoy segura que que estaría un poquito hasta las narices también de conceder 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 y que le pidan y que le pidan y que le pidan y poco hagan por el prójimo sabes entonces un poquito más también no en lugar de no es que yo yo solo cuando tengo que pedir algo bueno pues de vez en cuando también pues podrías dar ¿no? podrías ayudar pues sí en la medida de lo de lo posible en fin oye gente dejarnos en los comentarios y nos paséis mucho ¿eh? si no los comentarios religiosos no por favor no paséis mucho gente eso os mandamos un besote y adiós adiós un besote un besote Gracias.